bueno esta es la parte 2 del vídeo que la primera parte la podéis ver en el canal de la parte 1 aquí está de comunidad vida sana y bueno estamos hablando de ese factor cuando te tienes que retirar si haces bien haces mal y qué estrategias para evitar eso no como como psicológicamente valorar en ese momento si tienes que seguir o no bueno pues yo otra de estrategias que vamos a recordar las dos primeras en versión extendida en mi canal de youtube efectivamente y en la primera cual era la primera era un poco valorar y no tomar decisiones en frío simplemente no tomarlas en caliente tomas conciencia la primera estrategia y demás segundo ser realista con lo que hay quiero decir la primera estrategia para sentarte y decir bueno voy a intentar comer beber cafeína recuperar segunda estrategia pensar en lo que te queda y realmente que tienes tienes un dolor de rodilla tienes un problema que puedes hacer para solucionar está un problema muscular un problema físico eso es lógico mental que tercera tercera estos son para niveles más a nivel físico a nivel psicológico un segundillo está este tipo de estrategias pueden estas pensadas de carreras de 10 kilómetros puede que haya una persona que la primera es que se enfrenta a un 10k y oye ya desayunado mal y en el kilómetro 4 ya tiene problemas estomacales en una media maratón una maratón montaña trigalones trail ultra trail pero bueno normalmente vale yo yo creo que son más para gente que hace distancia larga distancia en este caso estamos a partir del maratón de montaña perfecto estamos hablando en el otro vídeo se ve mucho mejor pero en este vídeo estamos hablando ya del desenlace de el ultraman a este hombre está ahora mismo estamos de descanso en un ultraman aquí en motril que uno de los ultraman más duros del mundo y eso ya hemos tenido que abandonar y en base a ese abandono podemos decidir hacer este vídeo para vosotros para un poco tomar conciencia de que hay que hacer cómo valorar ahora hablaremos también después de las estrategias de cómo hemos valorado nosotros la situación en ese momento pues por ejemplo una de las estrategias también funciona muy bien a nivel psicológico son dos una si la organización lo permite esa sería la tercera no esas eran esas en a nivel físico estás a nivel psicológico para la situación de problemas físicos son las dos opciones vale perfecto y la siguiente adopción a nivel psicológico o sea que tú estás bien físicamente a nivel psicológico no quieres más sufrir no quieres aguantar más pues yo tendría dos si la organización lo permite o sea la reglamento lo permite yo soy partidario de tirar de música es a tenerte guardadito una lista de música que te motive que te tire para arriba como si es una lista de tus amigos tu gente quiere diciendo que julio tú puedes hay mucha gente que hace eso y la segunda sería la llamada de comodín la llamada de comodín pues llamar a tus mejores amigos llamar a tu pareja llamar a tu familia esa llamada que dices oye estoy así y a lo mejor hablándote te recuerda el por qué estás ahí porque a veces nos olvidamos nos acordamos sólo de que estamos sufriendo y queremos parar de sufrir hay que acordarse de todos los entrenamientos que hemos sufrido de todos los días que nos hemos quitado de placeres para estar ahí en la salida totalmente todos son madrugones efectivamente entonces yo creo que esa es otra de las opciones psicológicas dos estrategias psicológicas que pueden funcionar muy buena muy buena cómo tratamos nosotros esa valoración el otro día que tuvimos que retirarnos porque al final somos un equipo y la decisión la tomamos los dos al final pues si alex también me lo ha dicho julio aquí se acaba yo hubiera dicho ya está aquí se acaba en este tipo de carreras está el deportista y luego un poco el equipo el equipo que va asistiendo al deportista y demás en este caso yo era el capitán de equipo entonces claro si hay que hacer un segmento de bici con más de dos mil metros positivos con bajadas de puertos de montaña y demás y tienes problemas de mareo y una baja de tensión brutal pues tío si vamos bajando a 50 por hora y te vas desvaneciendo mareando de eso se convierte en algo muy muy peligroso y hay veces que tú has pagado por ir a una carrera te ha entrenado durante meses está súper motivado en teoría está sobradamente preparado para hacer esa carrera pero hoy ese día tiene un mal día pues quizá una persona externa a ti tiene que decirte oye para para que no estamos yo yo sabía que iba mal estaba mal pero viendo los vídeos que ha grabado alex lo grabado encima oye que aquí tenéis el enlace documental de la carrera pero podemos meterle un miniclip igual de 10 segundos de cómo iba lo metemos aquí un cachito de vídeo que ve como iba andando y había que vivir desde dentro de recuperar un ratillo dios que me voy al suelo dios y mareado tengo fuerza ni en el plato pequeño dios no estoy moviendo ni siquiera batido estoy de cuando voy suave es que no puedo dios si no puedes caminar como así en bici bajando puertos con el tráfico abierto además que te puede ir un coche de frente con prisas con reparto y cosas ahí se te ve subiendo si no se puede no se puede entonces claro que hicimos nosotros pues parar varias veces si paramos cinco o seis veces no por lo menos cinco o seis veces en 30 porque a mí me salió una hora y pico no hay cuarto no hay 20 de bici pero en esos movimientos yo cuando me baja la dice para valgarme y tal ya quiero decir que esos treinta y pico kilómetros que hicimos con 500 pues digo que nos comimos el primer puerto nos faltaban dos donde yo más pasé miedo fue la donde nos retiramos fue la última la primera bajada del puerto que iba bajando a 20 por ahora que va bajando 20 por a frenando por y iba con un miedo porque venía los coches de frente lo veía todo muy como una borrachera es que no nos habría explicado de otra manera la sensación con ganas de ir al suelo no me iban los brazos no me iba nada y yo creo que es eso que hay que parar comer azúcar gel sales meter de todo incluso ya viste que me puse en el móvil para intentar motivarme en las redes sociales que la gente muchas veces nos motiva y eso también ayuda muchísimo muchísimo yo al final el tema de ir con las redes sociales con el móvil de hecho es una impotencia porque ver que tu cabeza quiere porque ayer mi cabeza quería y sólo hablábamos no te preocupe voy jodido pero bueno paramos algún cachito más paramos pero al final cuando nos vio en este tipo de carrera hay un coche que es un coche sanitario más parte de la ambulancia cuando vino el médico de carrera y eso y miró pues tenía tensión por los suelos entonces es que si no lo dijo no lo dijo a los tienen náuseas todavía hoy a 48 horas de cuando te retiraste sigues todavía medio aturdido y demás pues pues hay veces que no que el cuerpo no va y que el cuerpo no va y que oye que al final que somos trabajadores que estamos aceptó un hobby que no olvidemos de que esto es un hobby que si un día no va oye pues a lo mejor en las seis carreras siguientes si va y va todo perfecto que una de las de lo bonito del juego de esto del ejercicio el deporte y este tipo de carreras es que no están todas las cartas de tu parte que hay veces que oye que la cosa no sale como lo quieres y eso también que sabe afrontarlo es casi mucho es casi más importante saber retirarse que acabar lesionado en una carrera o acabas teniendo una imagen de la última nosotros que competimos mucho que bueno que yo si te soy sincero yo no quise eso me pasaba antes que pensaba si era cara por etapas aún me espera mañana y pasa mañana y tal no me quiero lesionar porque la próxima semana tengo una carga no no yo dije estamos hoy aquí ahora vamos a ver cómo termina si incluso cuando está la natación que ha habido un momento que me quería retirar pensaba cuando salga de aquí me siento a la bici recuperado no hay ningún problema hay mucho tiempo por delante y estamos fuerte mejor que nunca a nivel físico y mental porque también esto lo estaba diciendo la gestión de mi canal que la maratón la media maratón el triatlón a nivel mental eso de sufrir no te decir mejor que nunca pero pero muy 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 bien se aceptaba el dolor muy bien pero joder macho yo de verdad yo lo que hablábamos no no esto me va a escoger porque no me ha dado la posibilidad de poder no demostrar pero al final hay que ser sinceros y decir mira piensa lo peor en verdad tengo suerte imagínate como era caído y estaría como bueno pues como no otro participante se ha caído y se ha hecho daño la cadera o cualquier otra persona al final y si me hago daño y me tengo que dar un mes o dos meses y ya no soy yo tú que estás al lado la familia está en casa claro es que todo eso es un sufrimiento claro qué pasa que uno también ya es cabezón para nosotros somos ultrafondistas cabezones de aguantar aguantar se te pones a pensar no tengo que seguir por mi gente porque les he hecho venir les he hecho perder el día de trabajo hay que pensar en uno también en como estamos como no estamos y valorar no no dejarnos llevar por eso por el ego de de hoy y es que qué dirán o qué pasará o es que lo que tengo allí no no el ego hay que dejarlo de lado en estas cosas y el orgullo propio y esas cosas y que pensar un poco con cabeza y eso dónde estamos y hacia dónde vamos y además oye que eso es una de las claves más importantes dentro dentro de esto no yo creo que ha quedado bien no entre este y el segundo y el primer vídeo yo creo que tenemos bastante información decir nosotros que pensáis en los comentarios y los habéis retirado yo creo que no hay persona en el mundo no se ha retirado y si no se ha retirado es porque no lo ha dado todo porque la persona que lo da todo ya sea llegar simplemente a meta que no siempre todos competir los no es dar porque al final esto también en la competición muy personal yo pienso que todas las personas que hacemos deportes más de otra distancia todo el mundo tiene sus momentos todo el mundo tiene que retirarse y yo digo hay muchas carreras me tendría que haber retirado y por no retirarme he estado jorobado y lesionado mucho tiempo a mí me ha pasado y otras carreras que al revés que me he retirado y no tendría que haberme retirado entonces yo creo que esta carrera sí que lo hemos hecho bien la seguridad ante todo ya no hablo de la seguridad a nivel de lesión sino ciudad a nivel de que te puedes matar así que ponemos tu comentario se ha retirado que pensáis de esto estáis de acuerdo no estáis de acuerdo y bueno y nada darle a like suscribiros al canal de álex también de julio si todavía no estáis suscritos que espero que lo estéis y si es la primera vez que venía aquí a este canal pues ya sabéis seguirnos que somos buena gente como la gente motivamos pero buena gente no matado pero feliz bueno el tema es que esto te puede ayudar a que dentro de unos años unos meses unas semanas cuando esté en esa carrera sufriendo y dándolo todo te puedas acordar de nosotros y pegar ese empujoncito tanto para retirarte como para no retirarte y poder tener además que digo yo siempre no hay dolores ahí está el dolor y te vas a reír pero yo iba en la natación y me diciendo no hay dolores y me pega pinchado se subía a los gemelos me paraba decía ahora había pegado un sprint y pegaba lo dice su libro que podéis ver su libro de verdad comprado mi libro tío un libro comprado el libro el libro es listado de resistencia no hay dolor el mío viene en camino pero le queda nos vamos a la playa de dar un baño venga que nos bañamos hasta luego